Por un lado, muy contento de estar acá, en este lugar único en la Patagonia, que representa todas las posibilidades que tenemos como país. La Patagonia Oeste, Bariloche, El Bolsón, El Hoyo, Epuyén, Esquel, todo este sector, Bariloche y El Bolsón son lugares muy conocidos, pero si seguimos para el sur hay lugares maravillosos también, que es parte de la mirada que tiene nuestro presidente Mauricio Macri de desarrollar el turismo como una de las principales actividades de nuestro país. Ustedes saben muy bien lo que es vivir el turismo, pero lo que tenemos es una enorme potencialidad para atraer cada vez más gente de distintos lugares del mundo y para atraer cada vez más gente de nuestro país. Hablando justamente. Y es por eso que decimos la revolución de los aviones, que el principal objetivo que busca la revolución de los aviones es tener más conectividad, de tener precios más baratos, de estar más conectados con el mundo, de estar más conectados dentro de Argentina, lo que busca es generar más turismo y es lo que está pasando. Hemos tenido una temporada récord este año de turismo invernal. Tengan en cuenta que el aeropuerto de Bariloche este año va a llegar casi a los 2 millones de pasajeros en todo el año. En el 2015 eran 800.000 pasajeros, estamos hablando más de un millón nuevo de pasajeros que se suman respecto al 2015. Y yo recién decía en la reunión de trabajo que teníamos que perfectamente podemos duplicar nuevamente en los próximos 4 años y seguimos haciendo estas políticas, generando incentivos para que más gente vuele, más compañías vengan. Estamos haciendo nuevo el aeropuerto de Bariloche, estamos haciendo nuevo el aeropuerto de Esquel, estamos haciendo nueva la ruta 40 entre Esquel y el Bolsón. Hemos hecho una obra muy importante de más de 50 kilómetros en la ruta entre Bariloche y el Bolsón. Nos están mintiendo, Ministro. La ruta 40 de Esquel para acá han hecho nada más que 20 kilómetros en 4 años y hoy está absolutamente parada. No, lo que tenemos no estamos mintiendo. La ruta estaba destruida, y ustedes lo saben. Estaba destruida de años de desinversión. Hemos hecho más de 20 kilómetros, pero... ¿Por qué están paradas las obras? Por la temporada invernal, la temporada invernal se paran las obras. Esto es así por unas cuestiones de seguridad de la gente. Hemos tenido un invierno que se ha alargado mucho, nevó ayer acá, y nuestro compromiso es continuar con estas obras y seguir haciéndolas de la misma forma que hemos hecho más de 20.000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país. Tenemos la ruta 237, que conecta de Bariloche a Neuquén, echa totalmente a Nueva, la circula envalación de Bariloche, el paso a Zamoré, la conexión entre Bariloche y Villa Langostura. Son muchísimos kilómetros, tengamos en cuenta nuevamente, ustedes lo conocen muy bien, la veda invernal que hay. El Collón Curá está bastante destruido. Pasé la semana pasada, rompí una goma. Sí. Es la 237 que usted hacía mención. Sí, cuando llegamos nosotros teníamos 50% de las rutas nacionales en estado calamitoso. Lamentablemente en 4 años no se pueden recuperar todas las rutas. Han sido... Si le dijeron que está hecha completa, le mintieron. No, 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 está hecha completa, está hecha. Desde Neuquén hasta, si no me equivoco, Piedra del Águila, ¿puede ser? Piedra del Águila. Piedra del Águila. Y estamos haciendo desde Neuquén para el norte. Hay un tramo en el medio que no está hecho. Hemos hecho aproximadamente, si no me equivoco, 150 kilómetros de ruta completamente nueva. Entiendo la ansiedad que tenemos, pero ustedes lo conocen. Las rutas estaban así, no porque no se hizo inversión durante uno o dos años, sino por 20 años de falta de inversión y es lo que estamos haciendo. Ministro, justamente hablaba de la revolución de los aviones. Una preocupación, ayer lo hablábamos con el intendente de aquí del Bolsón, Pogliano. Lo que está sucediendo en Palomar con esta restricción que afecta y mucho, bueno, una preocupación de municipios como el Bolsón, Bariloche, que se ven afectados por esta reducción en la operación de las low cost. Es un gran problema. Lamentablemente es parte de un sector que no entiende que el interior de nuestro país, las economías regionales, se desarrollan con conectividad aérea. Acá hay un grupo, una persona, kirchnerista, que ha hecho un amparo por ruidos en el Bolsón, que no existen tanto las mediciones dentro de las normativas internacionales. Tenemos una limitación de 9 horas del aeropuerto del Palomar. Esto ha cancelado un montón de vuelos y lamentablemente si esto no se revierte, el aeropuerto del Palomar terminaría cerrando y esto va a afectar muchísimo el empleo y va a afectar la conectividad en el país. Yo soy optimista de que haya racionalidad y que lo mismo que pasa en todos los aeropuertos del país que operan 24 horas, vuelva a pasar en el Bolsón. Guillermo, ¿qué pasa con el transporte urbano del Bolsón? Sabemos que usted está muy metido en el tema que ha intercedido a pedido del diputado Sergio Whisky en relación a los permisos provisorios que ya están rigiendo actualmente. Pero hay una solución definitiva para la empresa La Golondrina que tiene más de dos décadas arraigada aquí en la zona, que brinda puestos de trabajo y que es de acá, no piensa irse a ningún lado. Bueno, ustedes saben, había una situación irregular durante muchísimo tiempo porque acá tenemos un tráfico interjurisdiccional entre dos provincias, entre Chubut y Río Negro. Cuando existe ese tráfico interjurisdiccional, como pasa entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, como pasa entre Neuquén y Chipoleti, un montón de casos en todo el país, lo que se requiere son permisos nacionales, esto no existía, había multas, y en un momento dejó de operar la empresa La Golondrina con continuidad generando un gran incordio a los pasajeros. Yo me intervicé de esto este año recorriendo la zona con Sergio, hemos dado una solución para beneficiar a los pasajeros, sino que tenga que bajarse y subirse al colectivo, también para mejorar el servicio, y estamos trabajando para resolver esto definitivamente. Como no se lo estamos haciendo con esto, tengan en cuenta que hemos cambiado un montón de regulaciones que llevaban décadas en algunos casos, que trababan el desarrollo del turismo y el transporte. Por ejemplo, estaba cerrado el registro para poner empresas nuevas de turismo y transporte, si uno quería poner una empresa para dar servicio a pasajeros que llegaban a Esquel y viniesen al Bolsón, en una combi, esto estaba cerrado desde el año 2001, estaba limitado una camioneta 4x4, como esa que está ahí, que daba servicio al turismo, solo lo podía dar en calles de tierra, no lo podía dar en calles de asfalto, esa regulación la hemos sacado, bastante ridícula, dicho sea de paso. Una combi 19 más 1, que son las traffic, esas que realmente usan las empresas de transporte, no podía llevar un trailer con valijas, estaba prohibido, tenía que llevar las valijas adentro, ridículo, también lo hemos sacado. Estaba prohibido que un vehículo de hasta 5 pasajeros de servicio de transporte, también lo hemos sacado esa limitación. Estaba prohibido que los vehículos pasen al lado chileno, que daban servicio de transporte, hemos sacado esa limitación. Se estaba limitado que la cantidad de los pasajeros en vehículos que pasen al lado de Chile, o viceversa, vayan y vuelvan la misma cantidad. Hemos cambiado esa regulación. Hemos unificado el mismo registro para el transporte de turismo en todo el país con los parques nacionales. Antes había dos registros, esta es una de las últimas modificaciones que hicimos. Hemos incorporado el registro que había en el circuito de los lagos, que era un circuito provincial, que no permitían los chilenos que esos vehículos pasen al lado chileno. Ya lo hemos integrado en la estructura nacional con un sistema de internet y hoy pueden pasar. Son un montón de cambios que hemos hecho. Cada una de estas cosas lo que buscan es generar empleo y facilitar el desarrollo del turismo. Ministro, vialidad nacional depende de usted. Bueno, la empresa concesionaria, la empresa Hidraco, que mantiene la ruta Bariloche-Bolzón, bueno, necesita un empuje, más presión por parte de usted para el mantenimiento. Y que no quede justo en la entrada al Tronador donde termina, o Villegas donde termina el Parque Nacional Nahuel Guapi, que no se olvide de Bolzón. Tomo el punto y me lo llevo. Siento que estos años hemos trabajado mucho en el mantenimiento de las rutas. Todo lo que es la temporada invernal de liberación de nieve de las rutas ha avanzado mucho, hemos incorporado mucho equipo en vialidad, siempre hay para mejorar y me llevo el punto. Tomo el punto también del trabajo que no estaba a unos kilómetros de acá, pero lo que ha hecho la empresa que mantiene el camino a la angostura con el derrumbe que tuvimos y todo el trabajo que se hizo ahí. Y lo que hemos estado tratando de trabajar en las áreas que están concesionadas a empresas, el mantenimiento, trabajar en equipo, pero me llevo para mejorarlo y también claramente para compartir con toda la gente del Bolzón. La Ruta 40 pasa por el medio de la ciudad. Tenemos pendientes trabajos importantes acá. Está dentro de nuestro plan que nosotros hemos presentado en la Feria Internacional de Turismo hace unas semanas de una visión estratégica del turismo para la Ruta 40. En nuestra visión estratégica está sacar los camiones de la 40 para inventar la S1 40, si no me equivoco se llama, que es la que está más en el oeste. Es una obra muy importante de 150 o 200 millones de dólares, pero está dentro de las 20 obras más importantes que hay para adelante en nuestro país, que son muchas, pero esta está en esa visión, en esa visión de conectar la 40 pavimentada de norte a sur, los 5.000 y pico de kilómetros que tiene. Hemos avanzado haciendo cientos de kilómetros nuevos de pavimentación de la Ruta 40. Los últimos que hemos terminado son entre el Soñado de Pareditas en Mendoza, que conecta Malargue con la ciudad de Mendoza y permite un eje ahí de conexión muy importante. Tenemos en el sur de Mendoza también pavimentación y así seguiremos trabajando. Dietrich, bueno, sabemos que estuvo reunido con las cámaras de comercio, de turismo. ¿Cuál es el planteo que se lleva de aquí del Bolsón? Por un lado, una enorme satisfacción con el tema de la conectividad aérea. Creo que eso lo recibo en todo el país y creo que es muy importante porque creo que hoy hay una conciencia en todos los destinos turísticos de Argentina. Estuve la semana pasada con el presidente en Iguazú, estuvimos en Jujuy hace unos días también. Bariloche ha venido muchas veces, el intendente Bariloche ha sido un gran promotor porque sabe los impactos que tiene el desarrollo de la conectividad aérea. Creo que hoy hay una conciencia de la importancia que exista competencia, que existen empresas low cost, que Aerolíneas crezca, que haya más rutas, que bajen los precios de los pasajes y esto es algo muy importante que se tiene que convertir en una política de Estado y ahí creo que ustedes como periodistas es muy importante que le pregunten a cada uno de los candidatos cuál es su visión respecto al desarrollo aerocomercial. Claramente el tema de los camiones y la 40 es un tema que siempre surge, que lo tenemos muy claro y estamos trabajando en eso y la 40 tanto en temas de colectoras como distribución del paso de camiones es algo que está muy presente en la ciudad y claramente para nosotros es algo importante y es una prioridad también. Gracias.